En este seminario vamos a hablar de la síntesis, funcionalidad y renovación de proteínas. A modo de resumen, vamos a hablar de los aminoácidos, que son las unidades que conforman a las proteínas, las uniones entre ellos o uniones peptídicas, las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, como así también las modificaciones co- y post-traduccionales, que hacen a la funcionalidad de las proteínas. Y finalmente hablaremos de la síntesis o traducción, el plegamiento y la degradación. Las proteínas están formadas por subunidades llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son un grupo heterogéneo de moléculas con una propiedad característica. Todos tienen un grupo ácido carboxilo y un grupo amino, ambos unidos al mismo átomo de carbono, llamado carbono alfa. Se diferencian químicamente entre sí por su cadena lateral, que también está unida al carbono alfa. En este esquema podemos observar la fórmula química de un aminoácido en la forma no ionizada e ionizada, en el medio el mismo aminoácido representado en el modelo de bolas y varillas, y a la derecha el modelo espacial. Las proteínas están formadas por 20 aminoácidos diferentes. Como nombramos anteriormente, la característica química de cada aminoácido va a estar dado por la cadena lateral que presenta. Así, existen aminoácidos polares o hidrofílicos y aminoácidos no polares o hidrofóbicos. Dentro de los aminoácidos polares hay algunos aminoácidos que tienen carga negativa, otros positiva y otros son polares sin carga. En esta tabla se presentan las abreviaturas de tres letras y de una letra para cada uno de estos aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Se forma un enlace peptídico covalente cuando el átomo de carbono del grupo carboxilo de un aminoácido ataca químicamente al grupo amino de un segundo aminoácido. Durante esta reacción de condensación se forma una molécula de agua y se gasta una molécula de ATP. Una proteína está formada por aminoácidos unidos entre sí en una cadena polipeptídica. Los aminoácidos unidos mediante la unión peptídica forman un esqueleto polipeptídico de estructura repetitiva, acá esquematizado en recuadros grises, del que se proyectan las cadenas laterales de los aminoácidos. Aquí se muestra un polipeptido pequeño de sólo cuatro aminoácidos. Por lo general, las proteínas están formadas por cadenas de varios cientos de aminoácidos. Los dos extremos de cada cadena polipeptídica son químicamente diferentes. El extremo que lleva el grupo amino libre se denomina amino o N-terminal. Y el extremo que lleva el grupo carboxilo libre es el carboxilo o C-terminal. Las posiciones de las diferentes cadenas laterales químicamente distintas, por ejemplo, polares y no polares, confieren a cada proteína sus propiedades individuales. La secuencia de aminoácidos de una proteína se presenta siempre en la dirección amino o carboxilo y se lee de izquierda a derecha. Las cadenas polipeptídicas largas son muy flexibles. Muchos de los enlaces covalentes que unen átomos de carbono de una cadena extensa de aminoácidos permiten la rotación libre de los átomos que vinculan. Por lo tanto, las proteínas, en principio, se pueden plegar en una enorme cantidad de formas. Cada cadena plegada está restringida por numerosos grupos diferentes de enlaces no covalentes débiles que se forman dentro de las proteínas. En estos enlaces participan los átomos del esqueleto polipeptídico, así como los átomos de las cadenas laterales de los aminoácidos. Los enlaces no covalentes que ayudan a mantener la forma de las proteínas son los enlaces de hidrógeno, las atracciones electrostáticas y las atracciones de Van der Waals. Como los enlaces no covalentes individuales son mucho más débiles que los enlaces covalentes, se necesitan muchos enlaces no covalentes para mantener estrechamente unidas dos regiones de una cadena polipeptídica. Por lo tanto, la estabilidad de cada forma plegada estará afectada por las fuerzas combinadas de gran número de enlaces no covalentes. Existe una cuarta fuerza débil, la interacción hidrófoba, la cual también desempeña un papel central en la determinación de la forma de una proteína. Las cadenas laterales no polares o hidrófobas tienden a agruparse en el interior de una proteína plegada para evitar el contacto con el citosol acuoso que las rodea dentro de una célula. Por el contrario, las cadenas laterales polares tienden a disponerse cerca de la parte externa de la proteína plegada donde pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua y con otras moléculas polares. Cada tipo de proteína tiene una estructura tridimensional particular que está determinada por el orden de los aminoácidos de su cadena, es decir, por su estructura primaria. Las cadenas polipeptídicas a menudo se pliegan en uno o dos patrones de plegamiento regular conformando una estructura secundaria. El plegamiento global de la cadena polipeptídica completa, que da lugar a una forma tridimensional específica, se denomina estructura terciaria. Finalmente, la estructura cuaternaria es la estructura que adoptan las proteínas que contienen más de una cadena polipeptídica. Así, varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria se unen entre sí para formar un complejo proteico con estructura cuaternaria. Como dijimos anteriormente, existen dos patrones de plegamiento secundario de una proteína. Uno de ellos es la hélice alfa. En este patrón de plegamiento, el hidrógeno del grupo amino de cada enlace peptídico está unido mediante enlaces de hidrógeno al oxígeno del grupo carboxilo de un enlace peptídico vecino, el cual se localiza a cuatro aminoácidos de distancia de la misma cadena. Acá lo podemos ver esquematizado en rojo. Las regiones cortas de una hélice alfa abundan sobre todo en las proteínas localizadas en las membranas celulares, como proteínas de transporte y receptores. El otro patrón de plegamiento secundario es la hoja plegada beta. En este motivo estructural, se forman enlaces de hidrógeno entre segmentos adyacentes de las cadenas polipeptídicas. Cuando una estructura consiste en cadenas polipeptídicas vecinas que corren en la misma orientación, por ejemplo del N-terminal al C-terminal, se la considera una hoja beta paralela. Cuando se forma a partir de una cadena polipeptídica que se pliega una y otra vez sobre sí misma, y por lo tanto cada sección de la cadena corre en dirección opuesta a las de sus vecinas inmediatas, la estructura es una hoja beta antiparalela, como la mostrada en esta figura. Ambos tipos de hojas beta producen una estructura plegada muy rígida y forman el centro de muchas proteínas. Las proteínas pueden adoptar formas y tamaños variados. Cada polipeptido plegado se muestra en este esquema como un modelo espacial representado en la misma escala. Así podemos observar que existen proteínas pequeñas y globulares como la insulina, y otras más grandes globulares como la catalasa, o aún fibrilares como el colágeno. En esta parte del seminario vamos a estudiar cómo se sintetizan las proteínas, es decir, cómo se convierte o traduce la información contenida en una molécula de ARN mensajero a una secuencia lineal de aminoácidos. Como hay sólo cuatro nucleótidos distintos en el ARN mensajero, pero 20 tipos diferentes de aminoácidos en una proteína, esta traducción no se puede explicar por una correspondencia directa entre un nucleótido de ARN y un aminoácido de la proteína. Las reglas por las cuales la secuencia de nucleótidos de un gen por medio del ARN mensajero es traducida a la secuencia de aminoácidos de una proteína se conocen como el código genético. La secuencia de nucleótidos de la molécula de ARN mensajero se lee consecutivamente en grupos de tres. Cada triplete de nucleótidos se denomina codón. Como el ARN es un polímero lineal formado por cuatro nucleótidos diferentes, hay, por lo tanto, 64 combinaciones posibles de tres nucleótidos, o sea, 64 codones que codifican cada uno para un aminoácido. Casi todos los organismos actuales utilizan este código genético que tenemos ilustrado en esta figura. Es decir, el código genético es universal, aunque existen algunas diferencias menores, como por ejemplo en las mitocondrias. El código genético no es ambiguo, es decir, cada codón codifica para un solo aminoácido. Es redundante, lo que significa que existen más de un codón para cada aminoácido, o lo que es lo mismo, algunos aminoácidos son especificados por más de un triplete. También es degenerado. Es decir, codones para el mismo aminoácido difieren frecuentemente en el tercer nucleótido del triplete. En el proceso de traducción de una secuencia de nucleótidos, aquí especificada en azul, a una secuencia de aminoácidos, aquí en rojo, la secuencia de nucleótidos de una molécula de ARN mensajero es leída de 5' a 3' en grupos secuenciales de tres nucleótidos. Por lo tanto, en principio, la misma secuencia de ARN puede especificar tres secuencias de aminoácidos completamente diferentes, según el marco de lectura. Pero en realidad, solo uno de estos marcos de lectura codifica el mensaje real. Entonces, ¿cómo se establece el marco de lectura correcto? El sitio donde comienza a traducirse una proteína, es decir, el codón que establece el marco de lectura adecuado, se denomina codón de iniciación. La traducción de un ARN mensajero comienza con el codón AUG, y se requiere un ARN de transferencia especial para iniciar la traducción. Este ARN de transferencia iniciador siempre transporta el aminoácido metionina, de manera que todas las proteínas recién sintetizadas tienen metionina como primer aminoácido en su extremo N-terminal, el extremo de la proteína que se sintetiza primero. Por lo general, esta metionina es eliminada más tarde por una proteasa específica. El ARN de transferencia iniciador es distinto del ARN de transferencia que normalmente transporta la metionina. Recién nombramos a los ARN de transferencia. Estas son moléculas adaptadoras que pueden reconocer y unirse por un lado al codón en el ARN mensajero y por el otro a un aminoácido en otro sitio de la molécula. Los ARN de transferencia están plegados en una estructura tridimensional formando pares de bases entre diferentes regiones de la molécula, conformando una estructura que se asemeja a una hoja de trébol, como la que vemos a la izquierda de la figura. La hoja de trébol se pliega aún más y forma una estructura compacta en forma de L, como se muestra a la derecha de la figura, la cual es mantenida por otros puentes de hidrógeno entre diferentes regiones de la molécula. Dos regiones de nucleótidos no apareados en cada extremo de la molécula en forma de L son cruciales para la función de la ARN de transferencia en la síntesis proteica. Una de estas regiones forma el anticodón, que es un grupo de tres nucleótidos consecutivos que, por apareamiento de bases, se une al codón complementario de la molécula de ARN mensajero. La otra es una región monocatenaria corta en el extremo 3' de la molécula, que es el sitio donde el aminoácido que se corresponde con el codón se une al ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene que unirse o cargarse de su respectivo aminoácido. El reconocimiento y la unión del aminoácido correcto dependen de enzimas denominadas aminoacil-ARNT sintetasa, las cuales acoplan covalentemente a cada aminoácido con su grupo apropiado de ARN de transferencia. Existen 20 tipos diferentes de esta enzima. Cada una reconoce un aminoácido y todos los ARN de transferencia análogos. La reacción catalizada por la sintetasa, que une el aminoácido al extremo 3' de la ARN de transferencia, requiere ATP y produce un enlace de alta energía entre el ARN de transferencia cargado y el aminoácido. La energía de este enlace se utiliza en una etapa posterior de la síntesis proteica para unir covalentemente el aminoácido a la cadena polipeptídica en crecimiento. La traducción rápida y precisa de ARN mensajero a proteína requiere de una gran maquinaria molecular que se desplaza a lo largo del ARN mensajero, captura moléculas de ARN de transferencia complementarias, las mantiene en posición y une covalentemente los aminoácidos que se transportan de manera de formar una cadena proteica. Esta máquina de fabricación de proteínas es el ribosoma, un gran complejo compuesto por más de 50 proteínas diferentes, las proteínas ribosomales, y varias moléculas de ARN denominadas ARN ribosomal. Es importante destacar que la unión peptídica está catalizada por una de estas moléculas de ARN ribosomal. Los ribosomas están formados por una subunidad grande y otra pequeña que se encajan y forman un ribosoma completo. La subunidad pequeña hace coincidir los ARN de transferencia con los codones del ARN mensajero, mientras que la subunidad grande cataliza la formación de enlaces peptídicos que unen en forma covalente a los aminoácidos entre sí y forman una cadena polipeptídica. Cada ribosoma contiene un sitio de unión para una molécula de ARN mensajero y tres sitios de unión para las moléculas de ARN de transferencia, denominados sitio A, sitio P y sitio E. Para añadir un aminoácido a una cadena polipeptídica en crecimiento, el ARN de transferencia cargado apropiado ingresa en el sitio A por apareamiento de bases con el codón complementario en la molécula de ARN mensajero. Después, su aminoácido es unido a la cadena polipeptídica sostenido por el ARN de transferencia en el sitio P vecino. A continuación, el ribosoma se desplaza y el ARN de transferencia utilizado es movido al sitio E antes de ser eyectado. Este ciclo de reacciones se repite cada vez que se agrega un aminoácido a la cadena polipeptídica que crece de su extremo amino a su extremo carboxilo hasta que encuentra un codón de terminación, como vamos a ver en las próximas diapositivas. La traducción de proteínas puede dividirse en tres etapas. Una etapa de iniciación en la cual el ribosoma se une a la molécula de ARN mensajero y comienza la traducción de la proteína a partir del codón de iniciación. Una etapa de elongación en la cual la cadena polipeptídica se elonga por el agregado sucesivo de aminoácidos. Y una etapa de terminación en la cual luego de encontrar un codón stop el polipeptido se libera y el ribosoma se disocia. Vamos a ver cada una de estas etapas en las próximas diapositivas. Al comienzo de la iniciación el ARN de transferencia iniciador que como dijimos antes siempre se encuentra acoplado a metionina es cargado en primer lugar en la subunidad ribosomal pequeña junto con el factor de iniciación 2 con gasto de energía en forma de GTP. Luego se produce la unión del factor de iniciación 4 al capuchón 5' del ARN mensajero con gasto de ATP. Por último el factor de iniciación 3 y el 4 colocan al extremo 5' del ARN mensajero sobre la cara de la subunidad menor del ribosoma que contiene los sitios E, P y A. A continuación ocurre el desplazamiento de la subunidad ribosómica pequeña a lo largo del ARN mensajero buscando el primer codón de iniciación es decir AUG. El codón AUG se coloca en el sitio P y el ARN de transferencia cargado se une al codón AUG mediante su anticodón. Luego ocurre la disociación de los factores de iniciación lo cual permite el ensamblaje de la subunidad ribosómica grande a fin de completar el ribosoma. Esto ocurre gracias al factor de iniciación 5. Como el ARN de transferencia iniciador está unido al sitio P la síntesis de la proteína está lista para comenzar con la adición al sitio A del siguiente ARN de transferencia cargado. En el inicio de la elongación se produce la unión de un ARN de transferencia cargado adecuado al sitio A mediante el factor de elongación 1 con gasto de energía. Luego tiene lugar la formación del primer enlace peptídico que como dijimos antes está catalizado por un ARN ribosomal de la subunidad mayor del ribosoma. Luego la subunidad mayor se desplaza con respecto a la subunidad menor lo cual mueve a los dos primeros ARN de transferencia hacia los sitios E y P de la subunidad grande. En este desplazamiento participa el factor de elongación 2 con gasto de energía. En el siguiente paso la subunidad menor se mueve exactamente tres nucleótidos a lo largo de la molécula de ARN mensajero lo que restablece su posición original respecto de la subunidad mayor. Aquí también participa el factor de elongación 2 y se gasta energía en forma de GTP. Como consecuencia de este movimiento queda un sitio A vacío. Finalmente ocurre la expulsión de la ARN de transferencia que se dio su aminoácido el cual se encontraba en el sitio E. Finalmente ocurre la unión de un nuevo ARN de transferencia cargado al sitio A mediante el factor de elongación 1 con gasto de energía restableciéndose así un nuevo ciclo de elongación. La fase final de la traducción se denomina terminación. La presencia de uno de varios codones denominados codones de terminación señala el final del mensaje de codificación de una proteína. Estos codones especiales no son reconocidos por un ARN de transferencia y no especifican un aminoácido sino que indican al ribosoma que termine la traducción. Las proteínas conocidas como factores de liberación se unen a cualquier codón de terminación que alcance el sitio A del ribosoma. La unión de un factor de liberación al sitio A del ribosoma hace que se catalice el agregado de una molécula de agua en lugar de un aminoácido a peptidil ARN de transferencia induciéndose así que el polipéptido en el sitio P se desligue del último ARN de transferencia y se independice del ARN mensajero y del ribosoma. Esto es logrado gracias al factor de liberación 3 con gasto de energía. Finalmente el ribosoma libera el ARN mensajero y se disocia en sus dos subunidades que después pueden ensamblarse con otra molécula de ARN mensajero y comenzar una nueva ronda de síntesis proteica. La síntesis de la mayor parte de las proteínas demanda de 20 segundos a varios minutos pero aún durante este periodo muy breve suele haber múltiples iniciaciones en cada molécula de ARN mensajero que está siendo traducida. Si el ARN mensajero es traducido de manera eficiente un nuevo ribosoma alcanza el extremo 5' de la molécula de ARN mensajero casi tan pronto como el ribosoma precedente ha traducido lo suficiente de la secuencia de nucleótidos para apartarse del camino. Por lo tanto las moléculas de ARN mensajero que están siendo traducidas suelen hallarse en forma de polirribosomas o polisomas los cuales son grandes ensamblajes citoplasmáticos formados por varios ribosomas separados por tan solo 80 nucleótidos a lo largo de una única molécula de ARN mensajero. Estas múltiples iniciaciones implican que se pueden producir muchas más moléculas de proteína en un tiempo determinado de lo que sería posible si cada una tuviera que ser completada antes que pudiera comenzar la siguiente. En esta figura a la izquierda podemos observar un esquema de un polirribosoma y a la derecha una microfotografía electrónica de un polirribosoma de una célula de una célula eucarionte. La capacidad de traducir con exactitud el ARN mensajero proteínas es una característica fundamental de todas las formas de vida conocidas. Aunque el ribosoma y otras moléculas que llevan a cabo esta enorme tarea son muy similares entre los organismos hay algunas sutiles diferencias en la síntesis proteica de organismos procariontes y eucariontes. Muchos de los antibióticos más eficaces son compuestos que actúan mediante la inhibición de la síntesis proteica bacteriana es decir de organismos procariontes pero no de la eucarionte. Algunos de estos fármacos aprovechan las pequeñas diferencias estructurales y funcionales entre los ribosomas bacterianos y eucariontes de modo que interfieren de manera preferencial con la síntesis proteica bacteriana. Así pueden ser administrados en altas dosis sin que resulten tóxicos para los seres humanos. Como los diferentes antibióticos se unen a distintas regiones del ribosoma bacteriano estos fármacos con frecuencia inhiben distintos pasos de la síntesis proteica. En este cuadro se ven algunos de los antibióticos más comunes de este tipo. También podemos observar que algunos antibióticos son utilizados tanto para inhibir la síntesis de procariontes e eucariontes y algunos inhiben únicamente la síntesis de eucariontes los cuales no pueden ser utilizados como antibióticos en los seres humanos. Como vimos anteriormente en el video correspondiente al sistema de endomembranas la síntesis proteica de todas las proteínas comienza en el citosol en los ribosomas libres del citosol. Estas proteínas van a contener dentro de su secuencia primaria señales de destino o localización las cuales pueden hacer que sean completamente traducidas en los ribosomas libres en el citosol es decir si corresponden a proteínas que van a terminar en el mismo citosol en el núcleo en las mitocondrias en el caso de las plantas en el cloroplasto o en los peroxisomas o pueden contener secuencias señales de localización en el retículo endoplasmático y continuar y finalizar su traducción en la luz del retículo. Estas proteínas son las que van a terminar en el mismo retículo endoplasmático o van a ser distribuidas en todo el sistema de endomembranas es decir en el aparato de Golgi la membrana plasmática las vesículas secretorias o los lisosomas. Que una proteína concluya su proceso de traducción ya sea en el citosol o en el sistema de endomembranas no necesariamente le otorga funcionalidad a la misma es decir las proteínas primero necesitan ser plegadas y muchas veces van a sufrir modificaciones para otorgarle una funcionalidad adecuada. Por ejemplo se le pueden unir cofactores los mismos por interacciones covalentes o de otro tipo pueden sufrir modificaciones covalentes por glicosilación fosforilación acetilación entre otras o aún deben unirse a otras subunidades proteicas para formar estructuras cuaternarias. Muchas proteínas son glucosiladas en el retículo endoplasmático casi tan pronto como la cadena polipeptílica ingresa en la luz del retículo se glucosila por el agregado de cadenas laterales de oligosacáridos a determinadas asparaginas del polipéptido. Cada cadena de oligosacárido se transfiere a la asparagina como una unidad intacta a partir de un lípido llamado dolicol. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada oligosacárido proteín transferasa. El agregado de este oligosacárido en el retículo endoplasmático constituye solo el primer paso de una serie de modificaciones posteriores antes de que emerja la glucoproteína madura en el otro extremo de la ruta hacia el exterior. Este procesamiento del oligosacárido comienza en el retículo endoplasmático y continúa en el complejo de Golgi. Por otro lado en el complejo de Golgi ocurre la oblicosilosión de las proteínas es decir el agregado de un oligosacárido a un residuo serina o treonina del polipéptido. Otro tipo de modificación post-traducional que pueden sufrir las proteínas es el clivaje el cual es irreversible. Por ejemplo un polipéptido grande llamado POM-C es clivado en las células de la pituitaria anterior para dar lugar a dos polipéptidos más pequeños la beta-lipotropina y la pro-ACTH la cual es nuevamente clivada para dar lugar a la hormona adrenocórticotrofina o ACTH. En el hipotálamo la piel y los melanotropos del lóbulo intermedio de la pituitaria continúan los clivajes para generar otro tipo de hormonas entre ellas la alfa la beta y la gama MCH. Otro ejemplo lo constituyen las caspasas las cuales se encuentran en forma de pro-caspasas inactivas en el citosol. Frente a un estímulo pro-apoptótico son activadas por clivaje conformando una caspasa activa. Otro ejemplo de modificaciones post-traduccionales es el de la hormona insulina la cual es sintetizada por el páncreas endócrino. En las células beta de los islotes del páncreas se sintetiza una pro-hormona precursora de la insulina llamada pre-pro-insulina. En el retículo endoplasmático de estas células se remueve el extremo amino-terminal el cual corresponde al péptido señal. La pre-pro-insulina de esta manera se convierte en pro-insulina. A lo largo del sistema de endomembranas la pro-insulina sufre un plegamiento específico estabilizado por puentes de disulfuro y la eliminación del péptido de unión quedando una molécula de insulina completa de dos cadenas la cual será empaquetada en vesículas secretorias para su ulterior secreción. Otra modificación post-traduccional que pueden sufrir las proteínas es la foforilación y su proceso inverso la desfoforilación ambos procesos son reversibles las foforilaciones siempre están a cargo de una quinaza mientras que las desfoforilaciones a cargo de una fofataza como podemos ver en el esquema tanto la foforilación como la desfoforilación pueden ser procesos para activar o desactivar proteínas si bien como vimos anteriormente las proteínas adoptan formas tridimensionales que dependen de la secuencia lineal de los aminoácidos que las componen no siempre se pliegan correctamente para que sus plegamientos sean correctos se necesita entre otros requisitos que se produzcan en el lugar adecuado y en el momento oportuno esto se logra por la intervención de unas estructuras llamadas chaperonas que se designan así porque acompañan a las proteínas y sin ejercer acciones directas sobre ellas previenen sus plegamientos prematuros y cuidan que sean correctos existen tres familias de chaperonas denominadas HCP 70 60 y 90 con respecto a las proteínas destinadas a las mitocondrias desde que salen del ribosoma en el citosol son asistidas por chaperonas HCP 70 citosólicas las cuales las mantienen desplegadas hasta que llegan a su paradero una vez dentro de la matriz mitocondrial estas se pliegan correctamente gracias a las proteínas chaperonas HCP 70 y 60 propias de la mitocondria por otro lado en el retículo endoplasmático rugoso existe una HCP 70 especial llamada VIP que produce el plegamiento correcto de las proteínas que se sintetizan en esta organela veamos el caso de las chaperonas HCP 70 estas son monoméricas y poseen un surco en el que cabe solo una parte de la proteína asistida de manera que se necesitan varias chaperonas HCP 70 para cada proteína como se puede observar en esta figura a medida que emana del ribosoma cada proteína citosólica se asocia con sucesivas chaperonas HCP 70 cuya función es prevenir el plegamiento prematuro de los tramos proteicos que van saliendo del ribosoma además evitan que la proteína naciente se combine con moléculas inapropiadas cuando termina de sintetizarse y su plegamiento concluye la proteína se desprende del ribosoma y de las chaperonas HCP 70 y fija residencia en el citosol no obstante si alguna de sus partes no se plegaron o lo hicieron mal ingresa temporalmente en una chaperona HCP 60 dentro de la cual termina de plegarse como lo vamos a ver en la próxima diapositiva las chaperonas HCP 60 por otro lado son poliméricas y están integradas por 14 o 18 polipétidos denominados chaperoninas los cuales componen una estructura cilíndrica en torno a un espacio central a donde ingresa la proteína que va a ser asistida como dijimos anteriormente cuando una proteína está mal o incompletamente plegada ingresa temporalmente a una chaperona HCP 60 dentro de la cual aislada de los demás componentes citosólicos termina de plegarse o deshace su plegamiento incorrecto y se pliega de nuevo tratando de hacerlo sin errores en el citosol existen estructuras que desempeñan funciones opuestas a las de los ribosomas es decir destruyen o degradan proteínas así cuando una proteína debe desaparecer porque se ha plegado mal se ha dañado o su función ha concluido es degradado por un complejo enzimático de unos 700 kilodalton llamado proteasoma el proteasoma es de forma cilíndrica y se compone de varias proteasas dispuestas en torno a una cavidad central a donde ingresa la proteína que va a ser degradada su estructura es más compleja ya que junto a cada extremo del cilindro se halla un casquete proteico integrado por alrededor de 20 polipeptidos reguladores aquí en esta figura lo podemos observar de color azul cuando una proteína está destinada a ser degradada se activa una señal de degradación en la misma esta activación puede ocurrir por diferentes procesos por ejemplo por fosforilación por una proteína quinaza o desenmascaramiento por disociación de otra proteína o creación de un N-terminal desestabilizante mediante clivaje proteico una vez activada su señal de degradación las proteínas tienen que ser marcadas para su destrucción por los proteasomas en este proceso participan un conjunto de pequeños polipeptidos citosólicos llamados ubiquitinas y tres enzimas que los activan y transfieren a la proteína a ser etiquetada la primera ubiquitina es activada por la enzima E1 que la transfiere a la enzima E2 a continuación con la ayuda de la ligaza E3 el complejo ubiquitina E2 se une a la proteína que debe degradarse este proceso se repite varias veces y así la proteína queda conectada a una corta cadena de ubiquitinas de inmediato esta proteína marcada es reconocida por los polipeptidos reguladores de uno de los casquetes del proteasoma los cuales separan a las ubiquitinas deshacen el plegamiento de la proteína y la introducen en la cavidad del proteasoma donde es degradada por las proteasas se originan oligopéptidos cortos los cuales salen del proteasoma y se vuelcan en el citosol el proceso descripto consume energía esta es cedida por moléculas de ATP de cuya hidrólisis se encargan 6 ATP-ASA situadas en los casquetes del proteasoma cuando finaliza la degradación de la proteína el proteasoma y las ubiquitinas quedan disponibles para su reutilización